Estás buscando que consiga otra Tu cantaleta no la aguanto más También tus desprecios me están agotando Y no sé hasta cuándo me vaya a aguantar Hoy está contenta, mañana quién sabe Tu cambio de genio, qué difícil es Me brindas besitos, más tarde me ofendes Y cree que con eso me vas a ganar Ya me estoy mamando de tu indiferencia Y así yo te amo, me voy a cansar No hay mal que dure cien años mi vida Que no es por mi culpa si llego a cambiar No hay mal que dure cien años mi vida Que no es por mi culpa si llego a cambiar Así es que le canta al despecho Tony Rodríguez Así tú me llores que vuelva contigo Pensaré dos veces si lo vuelvo a hacer Lo haría si cambias tu forma de ser O de lo contrario me vas a perder Hoy estás contenta, mañana quién sabe Tu cambio de genio, qué difícil es Me brindas besitos, más tarde me ofendes Y cree que con eso me vas a ganar Ya me estoy mamando de tu indiferencia Y así yo te ame, me voy a cansar No hay mal que dure cien años mi vida Que no es por mi culpa si llego a cambiar No hay mal que dure cien años mi vida Que no es por mi culpa si llego a cambiar